Vamos a seguir un poco románticos Vamos a cantar una canción que es Tema de una telenovela en México Estuvo en primer lugar en Monitor Latino Ha sido una canción muy querida por el público mexicano Y espero que ahora a ustedes les guste Esto se llama El amor manda Y sí, definitivamente el amor manda sobre todas las cosas Tal vez no parezcamos Tal para cual Tú vuelas tan alto Yo empiezo a volar Pero somos humanos Y se vale soñar Yo soñé que tú eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor El amor manda Mi pasión es cuidarte Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames despierto Dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad No lo había sentido jamás No lo había sentido jamás Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Cuando se ama de verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Yo a ti te amo de verdad Lo que digan los demás No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Como en nuestra habitación Solamente el amor Magna 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 No importa nada No importa nada Lo que digan los demás